Buenos días nuevamente y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos, de nuevo, con todos vosotros. En el programa de ayer os hablamos de los 10 métodos modernos para el control de nuestra mente. Estos métodos eran muy amplios y estaban muy diversificados. Eran métodos en los cuales se aplicaba la ciencia y se aplicaban revolucionarios descubrimientos que se habían hecho y efectuado a lo largo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Su metodología es ya muy refinada y una de nuestras posibilidades para escapar de ello es exponer exactamente esta metodología a la que nos están induciendo para que todos ustedes sean un poquito más libres. Evidentemente, y como ya dije en el programa de ayer, aquellos métodos invasivos, intrusivos que se meten dentro de nuestro cerebro no los vamos a poder evitar. Pero todos aquellos métodos o aquellas tácticas mediáticas de propaganda que intentan coaccionarnos para dominar nuestras opiniones y nuestras decisiones dentro del contexto de la vida cotidiana, vamos a intentar explicarlas, con lo cual esas técnicas perderán bastante poder. Continuamos. Hablamos de muchas, de una serie de técnicas. De la educación, de la publicidad, de la propaganda. Hablamos de la programación predictiva, de la bipolaridad social, el deporte, la política y la religión. También hablamos del alimento, el agua y el aire, como nos contaminaban a través de estos medios para doblegar nuestra voluntad, para hacernos más dóciles. Y continuamos. Continuamos con otra parte también no menos importante y que podríamos denominar el sexto punto. Y son las drogas. Puede ser cualquier sustancia adictiva, pero la misión de los controladores de la mente es estar seguros de que usted es adicto a algo. Uno de los brazos principales de la agenda de control de la mente moderna es la psiquiatría, que tiene por objeto definir todas las personas por sus trastornos en comparación con su potencial humano. Esta idea fue bien preestablecida en libros como Un mundo feliz, de Aldo Huxley, un siniestro personaje que redactó hace años el borrador de la perfecta sociedad esclava, que ama a sus cadenas y venera a sus carceleros. Hoy en día se ha llevado a extremos la idea de que todos debemos medicarnos. Por cualquier causa, casi todo el mundo tiene algún tipo de trastorno. En particular, los que cuestionan la autoridad. Y por ende, aquel que les habla. En estos momentos, o sea, yo, un mamífero inconformista... Bueno, dejemos estas bromas macabras y continuemos. El uso de drogas nerviosas ha dado lugar a una especie de récord de suicidios. Lo peor de todo es que el Estado avala el desmesurado aumento de las drogas para niños. Esos niños que son inconformistas con el antinatural medio que les rodea. Los niños, cuando sean hombres, verán algo natural, tomar antidepresivos, tomar ansiolíticos y toda suerte de modificadores de la conducta. Y eso, única y exclusivamente, para reconducirles al rebaño. Ese rebaño social que los idominati han diseñado para nosotros. Ese camino, esa guía, esa dirección, ese vector que han diseñado para nosotros y del cual no debemos salirnos. En el momento que hay un individuo que se sale, hay que reconducirlo nuevamente al camino correcto. Ellos son el pastor. Nosotros somos el rebaño. Bien. El séptimo punto son los militares. Este es un tema un poco delicado, pero vamos a hablar de ello. El ejército tiene una larga historia en el campo de las pruebas de control mental. La mentalidad militar es tal que podríamos denominar o podríamos pensar que es la más maleable de todas las mentalidades. Aquellos que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado, al ejército, a las empresas de seguridad privada, son seres convencidos de ejecutar una maravillosa labor de paz. Una honrosa labor de orden social. Sin duda han sido adoctrinados convenientemente para que en algunos casos pasan de ser hippies cuando eran ciudadanos normales a ser paramilitares cuando se incorporan a las filas de estos cuerpos de seguridad del Estado. Y se vuelven paramilitares inescrúpulos. Qué duda cabe. Estos defensores de la paz y del Estado de Derecho estarán siempre ahí para apuntalarlo. Es curioso, porque siempre me he preguntado que qué demonios significa el Estado de Derecho. Quizás quiere decir que el Estado tiene derecho a hacer lo que le plazca con nosotros, pero es una frase que se utiliza bastante a menudo en los medios de comunicación. Los militares han experimentado con el correcto control de la mente en sus tropas, así como en la flexibilidad de la mente de sus ciudadanos. Una flexibilidad en no pocas ocasiones avalada con pelotas de goma y porras en el mejor de los casos. Como punto número 8 hablaré del espectro electromagnético. Una especie de niebla electromagnética nos envuelve a todos. Está en torno a nuestro. Es una nube, una especie de niebla, creada por, en muchas ocasiones, los dispositivos electrónicos modernos caseros, que se han demostrado tener un impacto directo sobre la función cerebral y sobre nosotros. Para poner un ejemplo de lo que digo, algunos investigadores han estado trabajando con un llamado casco de Dios, con el cual se conseguían inducir visiones, alterando una serie de campos electromagnéticos de nuestro cerebro. Esa niebla, nuestra niebla electromagnética moderna, nos baña pasivamente mediante la posibilidad de que... la posibilidad de alterar esas ondas cerebrales que de manera natural emitimos. Mientras que un amplio abanico de posibilidades tales como torres de telefonía móvil que emiten frecuencias electromagnéticas, o torres de telecomunicaciones por mitocroondas, o cualquier cuestión que os podáis imaginar que esté a su alcance, con ello consiguen controlar nuestra mente y, desde luego, intervienen directamente sobre nuestro comportamiento. Pero, tecnologías tan siniestras como el HAARP, basadas en las radiofrecuencias y en el rebote ionosférico, pueden conseguir que poblaciones enteras modifiquen su comportamiento para adaptarse a las necesidades de esa élite de la que hemos estado hablando antes, en el anterior programa. Bien, continuemos. Hay un noveno punto. Un noveno punto que es la televisión, el ordenador y el llamado efecto estroboscópico. Me vais a perdonar porque ando un poquito justito de la garganta. Bueno, la televisión, el ordenador y el efecto estroboscópico. La programación de las cadenas de televisión es sencillamente patética. El cambio de canales es continuo. Constantemente se está cambiando de canales, el espectador espera, de manera compulsiva, encontrar la satisfacción perdida. Metemos este sistema de control en nuestras casas. Fijaos en la idea. El gran hermano no nos mira. Hacemos algo peor. Nosotros miramos al gran hermano. Y lo miramos constantemente. Esta psicopática arma de control social y su parpadeo han demostrado que las ondas alfa del cerebro sufren importantes alteraciones, produciendo una serie de hipnosis a ciertos niveles. Sí, sí, una especie de hipnosis. En Internet se puede autoinducir a que nuestros monitores emitan ideas codificadas que sumadas a la hipnosis inducida, que va mucho más allá de lo que podemos ver, nos incita a sentir y pensar ideas que de manera natural rechazaríamos. Los juegos de ordenador, en primera persona, nos muestran a los llamados terroristas, siendo cruelmente asesinados por las heroicas tropas de paz que controlas. Unas tropas que cruelmente asesinan a talibanes, iraquíes y todo aquel individuo no alineado con el nuevo orden mundial. Meten esa idea en la mente del niño. Mete la idea de que una potencia extranjera invade a otro país y lo hace por su bien, por instaurar la democracia, cuando el nuevo orden mundial les interesa, los llama tropas de liberación y cuando les conviene, les llama terroristas. Los llama talibanes, incontrolados, bueno, ya conocéis toda esa retórica que utilizan los más media para denominar a ese bando no interesante. Bien, esta idea generalista unida a ese parpadeo hipnótico en las pantallas de visualización de datos o televisores hace que los niños se solidaricen con el bien que hacen al asesinar a estos sucios insurgentes. Los niños se les aliena con la idea de que están del lado correcto y que están haciendo lo correcto cuando se cargan a tiros a todo insurgente que aparece en ese monitor o en esa pantalla de televisión. Es importante explicar a los niños esta idea y que se liberen de esos falsos puntos de vista a los que están inducidos. Decirles que quizás no estén jugando con el bando adecuado. Juegos como el Call of Duty o el Medal of Honor, entre otros, plasman claramente lo que trato de decirles. Continúo y como punto número 10. Aquí es donde la cosa ya se pone más complicada. Hablo de los nanobots, la nanotecnología. Sacado de la más terrorífica novela de ciencia ficción, van directamente al cerebro. Los nanobots están en camino. Modificando directamente al cerebro con la ya denominada o autodenominada neuroingeniería. Un artículo de Wyred, desde principios del 2009, puso de relieve que esta manipulación era directa y se podía llevar a efecto en el cerebro a través de la fibra óptica. Comentaba que era un poco compleja la idea, pero desde luego una vez instalado podríamos hacer sentir muy feliz a ese individuo que tenía montado este sistema sobre su mente. Podían los nanobots, o esos nanobots, pueden llegar incluso a llegar a automatizarse a tal nivel que consiguen cablear molécula a molécula cerebral. Peor aún, si esos minidroids pueden auto-reparar nuestro cerebro a los intereses de los Illuminati, lo peor que ocurre es que esos nanobots son auto-replicables. Una vez metidos en nuestro cerebro, son capaces de replicarse. Usted puede pensar que esta tecnología es muy lejana y que la fecha de llegada está muy en un futuro. Yo le voy a dar una fecha. La década del 2020. Ahí entraremos en esa nanoingeniería, neuroingeniería, con la cual ciertos medicamentos y ciertas vacunas estarán o incorporarán estos nanobots. Nanobots que, por supuesto, por nuestro bien, por nuestro bien, van a modificar nuestra conducta y hacernos más felices. Por supuesto, hacernos más felices significa aceptar el doctrinario y las ideas de ese nuevo orden mundial. Como ya he dicho al principio, un esfuerzo coordinado está en marcha. Un esfuerzo para gestionar y predecir el comportamiento humano a fin de que esos científicos sociales de la élite dictatorial puedan controlar a las masas, puedan protegerse de nosotros, hacernos dóciles, hacernos esclavos. Es un argumento que continuamente intento transmitir en mundodesconocido.com. Lo que tenemos que conseguir es protegernos de ese control. Tenemos que conseguir una humanidad libre, una humanidad completamente despierta. Solo desenmascarando sus intentos de ponernos a dormir nos dará una oportunidad para preservar nuestro libre albedrío. No es JL el único que lo dice. Muchos más, y mucho antes que yo, ya hablábamos de esta idea. La libertad, que alguno incluso no la llega a percibir, es algo muy bonito y maravilloso y va mucho más allá de lo que os podáis imaginar. Sin más, y desde Mundo Desconocido, siempre con vosotros, JL, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.